¿Y vos? ¿Ya desataste un escándalo nacional para tapar una deuda? Buenas tardes. Bienvenidos a este resumen de noticias que tiene su silla de conductora ocupada porque no conoce de renunciamientos. En el día de la fecha nos ocuparemos de la temática que he quedado pendiente en el día de ayer, el WandaGate. O debería decir ya, el telar de la abundancia, en el que esta mujer nos hace caer cada vez que llega a territorio nacional que ya no tiene ningún tipo de utilidad. No reaviva la industria del chimento porque dura tan poco que ni siquiera dara tiempo a hacer unos buenos informes, unos buenos móviles, algo que movilice a la sociedad. A mí me invitaron a socios, me sentaron 40 minutos al lado del doctor Alessandro. Dije, bueno, por ahí el lunes pego alguna invitada más. Más no, el lunes ella ya estaba tirada como un lagarto tomando sol en Ibiza con Icardi. Y entonces, ¿a quién le da de comer a la Romy? Porque también devolver un poquito algo. Digo, yo levanté la bandera acá, delante de todo el mundo. El feminismo a mí me repudió porque yo salía a decir, las familias son sagradas, no toquen a las familias. Y ahora, el grande por la cara, me están pasando todos los meses. Es como Andrés, todos los meses me viene a recordar infelicidad. Bueno, vamos a hablar de WandaGate. Hoy llegó Carmen, tenemos ese dato, que llegó Carmen, la empleada doméstica que denunciaba unas condiciones totalmente infrahumanas en la mansión del lago de Icuomo. Bueno, llegó al país y fue debidamente recibida en aeropuerto de Ezeiza por el móvil de Mañanísima. Pero recapitulando, para los virgos informativos que no estén al tanto, WandaGate viene al país para grabar unas cosas del programa que va a hacer con Natalia Oreiro, eso no importa. La cosa que llega al país, empiezan a filtrar una especie de audios de señora Carmen. Señora Carmen trabaja de empleada doméstica en la casa de veraneo que la familia Icardi tiene en zona Italia, lago de Icuomo. Y la señora lo que dice es que está viviendo en condiciones totalmente infrahumanas, ella hace el puente con país argentino, logra encontrar una vía de comunicación con su patria a través de la astróloga de Carmen Barbieri, que a su vez dice, yo no puedo ocuparme, esto es demasiado, para mí ya es un conflicto internacional, y lo deriva a Pampito. Pampito toma el caso y asume un rol estimo de tipo terapéutico, durante seis meses le tiene la vela a la señora Carmen, y ella ahí empieza a mandar audios que después se filtran por otras vías que no son Pampito. Pampito le tuvo la vela, pero no se llevó a la primicia. Hoy se llevó a la primicia de cuando llegó a la Argentina, así que ahí lo quiero felicitar a Pampito, que ahí ganó de mano. Bueno, la cosa es que la señora Carmen lo que dice es que está viviendo en un lugar, que la hacen dormir en la sala de máquinas, como si esto fuese el Titanic, que tiene que andar sacando a las ratas, porque tiene toda la lógica del mundo, si es un Titanic y se hunde, las ratas van a querer salir. Entonces ella acompaña a las ratas, entonces todo el tiempo está que no se apaguen las máquinas con el carbón, sacando a las ratas y oliendo el hielo. A ver cuándo viene el iceberg, a ver si podemos cambiar la historia. Pero bueno, lo que la señora Carmen pedía es, yo entiendo que ustedes son gente ocupada, señor Icardi, señora Wanda, que usted está sentado en el banco en la Premier League, y usted está vendiendo lápiz de labio, pero si alguien me puede comprar un pasaje, así yo me vuelvo a mi país, la verdad que sería de muchísima utilidad. Pero bueno, en este juego de espionaje, cual es el uso de la calle corriente, de te filtro el audio, te filtro el audio, surge un audio de Guandanara, que en línea general es lo que dice, mira Carmen, no me rompamos las tetas, porque yo vine a Argentina a firmar el divorcio con Mauro. Y ahí todos dijimos, bueno, esto tiene que ser irreversible, digamos, hay una acción en la frase, vengo a firmar, hay un verbo involucrado acá, esto tiene que concretarse. Igual ya habían jodido con la firma, cuando fue el Wanda Gate original, Wanda Gate volumen 1, que él había puesto un posteo que decía que se había hecho como el Zebrelli del culeo y se hacía el romántico, decía yo ya te firmé todo, te di todo, yo no sé para qué se dan las cosas, se las dan, se las quitan, se las dan, se las quitan, lo van a marear, ahora lo viene. No tiene ningún sentido si no se separan nunca. Pero bueno, ahí todos alarmados, sobre todo la productora de socios que cada vez que se menciona Wanda me llaman. Yo feliz de la vida, totalmente emocionada al respecto, y dije, bueno, la reactivación económica que tanto esperábamos. Llega el día viernes, me siento al lado del señor Marcelo D'Alessandro, que tenía muchísimas ganas de hablar del tema, y yo lo vi, a mí no me lo contaron, veo el móvil de Wanda Nara yéndose del país, donde le preguntan, está separada de Mauro, está separada de Mauro, y ella jugando a la misteriosa, jugando a la misteriosa. A día viernes, atardecido, a mí ya esta me empezó a dar alarma. Dije, acá hay gato escondido, a mí no me agarran más. Que ya me habían agarrado, ya había ido a la tele a poner la garipela, pero bueno, no importa, digamos, en términos intelectuales no caí. La cosa es que empiezan a surgir audios que supuestamente llama a una amiga de Wanda Nara, a la señora Carmen, para solucionarle el problema. A la señora Carmen la tuvieron en línea 45 minutos, y la verdad que si la señora Carmen no se dio cuenta que la estaban grabando, señora Carmen, le pido por favor, yo entiendo que usted está pasando un mal momento, pero era muy obvio. La chica que mandaron a llamar decía, pero Wanda es buena, Wanda te paga, ¿y vos qué pensás de Wanda? ¿Y a los nenes los querés? La verdad que señora Carmen le pide un poquito de perspicacia, es lo único. Bueno, la cosa es que ahí la señora Carmencita empezó a dar prenda, porque ella le dijo, mirá, Wanda me llamó para que te saque un pasaje para el día de mañana, porque si ya que vos estás tan mal, que vos te vayas a tu casa. Y Carmencita dijo, no, pero mañana no puedo, tengo que levantar toda una vida. Yo le digo, bueno, para el otro día. Y le dijo, no, pero el problema es que yo justo tengo una amiga que acá en otra zona de lontananza de Italia, no sé qué zona era, y que me gustaría pasarme unos 15 días con ella, y después volver acá, y ahí levantar de a poco, y ahí emprender la vuelta. Y todos nos quedamos con carnecita, que yo no voy a venir acá de no estar ningún reclamo de ningún trabajador. Para mí todos tendríamos que tener seis meses de vacaciones, trabajar cuatro horas por día, y vacaciones pagas por Wanda Nara. Digamos, yo, lo que pasa es que ella había planteado un cuadro muy de carabagio, muy dramático, digamos. Dijo que estaba durmiendo arriba de un nido de ratas muertas, como la nursería de cementerio de animales, que la rata nace y muere estatalmente. Digamos, fue muy dramático como lo planteó, de ahí a querer tirar pasas 15 días con una amiga para ir a tomar el tecito mientras mirás el volcán Etna. Es raro el planteo. Ahí ya dije, esto me parece que lo de la separación fue para tapar que tenía esta mujer acá, en términos ilegales, entrada en Italia, y que le va a caer Berlusconi. Ahí ya dije, acá ve algo raro. Día sábado, no me acuerdo si fue día sábado o día domingo, ya se pone una historia que llega arriba a Italia, ah, bueno, acá con la familia, estoy mal de bronceado, nos vamos todo Ibiza. Y todo lo quedamos en una pieza. Y dijimos, pero, ¿no era que...? Y ahí agarró todo un camino del infierno, que metió el feminismo en el medio, como la china suave en el comunicado El Primigenio, porque después sí, la verdad, que le pegaron por mujer, pero en El Primigenio, en El Primero, ahí que metió el feminismo, que qué tenía que ver el feminismo, tú viste con un chabón casado, o sea, que qué tiene... Y acá esta también, yo ya estoy pudrida que cuando no tienen argumento para bancar la que hacen con el pecho, me lloren feminismo. Porque está para otras cosas el feminismo, para cosas un poquito más importantes, por un poquito más de relevancia social y o histórica que para defender a Guandanara o a la China Suárez. Pero bueno, sacando la cuestión esta, y bueno, ellos están ahora, evidentemente, dándose su dosis de metacarotenos, muy enamorados, digamos, caminan por la calle, pero hoy llegó señora Carmen al país. Estaba siendo esperada por el móvil de Pampito, que dijo, a mí esta menos se me va a escapar. Esto, seis meses le tuve la vela, se llevó la previsión a todo el mundo. Lo peor es que Pampito estaba preocupado en serio por la señora Carmen. A mí me puso mal eso, porque él le estaba haciendo todo un trabajo terapéutico. Pero la señora Carmen lo que quería era irse rápido, y él se la hizo un poco larga. Bueno, entonces la señora Carmen llegó, ella dijo, no quiero hablar, no quiero hablar, no quiero hablar, 45 minutos duró el móvil, de alguna manera u otra terminó hablando. Dijo que, bueno, que ella no quiere saber nada más que con la tele, ni con nada, que le han jugado una muy mala treta, porque los audios eran privados y se han viralizado por todos lados. Y ahí el notero, ni lerdo ni perezoso, le tira, ¿usted piensa que Guandanara es buena persona? Y ella dice, y no sé. Entonces, señora Carmen, también lo que le queremos decir, como bienvenida al país argentina, que si usted se quiere incorporar al mundo de la farándula, no tenemos ningún problema, bienvenida, pero que no agarre la modalidad de su jefa. Hable, o no hable, pero digo, decidase, porque ya no podemos más con las especulaciones sobre este caso. Digamos, no me entra más en la cabeza, no sé cuántos personajes hay. Ya, Zaira, Jacobson, La China, Icardi, Kenneth Palacios, Carmen. Ya estoy muy cansada también, digamos. Tiene más personajes que una novela de Agatha Christie, esto. Bueno, y después también lo que estuvo lindo fue que en el programa de Carmen Baviris llamó a Alejandro Cipolla, que es un abogado, que dijo, yo no sé si ella tiene algún problema legal, porque dice que Wanda le va a pagar todo lo que le debe, porque le debía tres años de sueldo, parece. Entonces, se colgó, Wanda se colgó. Y que, bueno, entonces llamó Cipolla y dijo, yo no sé cómo está la arreglo, pero si ella necesita un abogado, yo estoy acá disponible, estoy abierto a cualquier tipo de negociación. Y ella le dijo, bueno, está bien, yo lo voy a consultar. También Alejandro, lo que yo te querría decir, es que vos también quiso ser abogado de More Real, el que te fijes, porque parece que le debes siete meses al piletero. Entonces, por ahí, si podés arrancar por ahí. Y después otra cosa que me gustó mucho fue que cuando ya estaba terminando el móvil, la señora Carmen le dijo al piso, habló a piso, y dijo, Steffi, estás por ahí, en referencia a la chica Steffi Merardi. Y a Steffi le dijo, sí, sí, Carmen, estoy acá, ¿qué necesita? Y le dice, no, porque te quería decir que te traje un regalito, que de Italia te traje un regalito. Y a mí me partió el alma Pampito, la verdad, que le tuvo la vela seis meses y no le trajo ni un delfín del clima. Pero bueno, en cada tole tole de Guandarara siempre queda algún damnificado. Menos ellos, digamos, pero siempre queda algún damnificado. La primera vez fue Susana Jiménez con el color de pelo del pollo sobrero. La segunda vez fue Zaira, porque ella se separó. Ahora parece que se juntó de vuelta con el gaucho, pero estaba separada. Y bueno, la tercera vez fue Pampito. Evidentemente el único que salió acá perdiendo fue Pampito, que ni siquiera una caja de alfajores le han traído. Y a las chicas de Fiberardi sí, no se entiende por qué. Porque a las chicas de Fiberardi medio que quería ser como un change order. Bueno, donemos todo, pero el que se la bancó los seis meses llamándole fue Pampito. Y la verdad que nada. Pero bueno, ya está. Y también es un poco en solidaridad, porque a mí, vengo acá dándole a Wanda, ni siquiera un me gusta alguna vez. También un poquito una injusticia, ¿no? Pero bueno, al fan de Wanda le mandó la cartera. A mí sabés que esa cartera me pagás un año de alquiler. Más, ¿qué? ¿Un año? ¿Qué un año? Ay, Dios, no lo quiero ni pensar. Bueno, ya está. Listo. Nos vemos mañana con la noticia que amerita ser contada. Y bueno, nada más. No tengo nada más para decir. Hoy no con alcohol, porque ayer terminé tropical, tropical. Ah, y te diste el cafecito. Ahí en el link. Si quieren aportar, dejar un aportecito. Es siempre bienvenido. Bueno, les mando un beso muy grande, nos reencontramos mañana y... ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.